Imaginé, todo iba a ser diferente Miente en mi corazón Pensé que nadie me iba a cuidar mejor que yo Hice muchos planes, ciego en mis afanes Pero fue un error, mi propio corazón me traicionó El final de mis sueños, el principio del tuyo Algo profundo, mata mi orgullo Ya perseguía mi instinto, también en un laberinto Ahora veo todo distinto y es que el final de mis sueños Es el principio del tuyo Es el principio del tuyo Es el principio del tuyo No es que no quieras que yo sueñe Es que tú prefieres que mis sueños me enseñen A confiar en ti, que solo tú cuidas de mí De que me vale llegar a París si está la torre y tú no estás ahí Yo no sé Yo quería ser estrella y tú querías ser mi sol Quería dejar mi huella en cada televisor Perseguía mi oscuridad Imaginé Imaginé Todo iba a ser diferente Miente mi corazón Pensé que nadie me iba a cuidar mejor que yo Hice muchos planes, ciego en mis afanes Cero fue un error Mi propio corazón Me traicionó El final de mis sueños es el principio del tuyo Algo profundo, mata mi orgullo Yo perseguía mi instinto, termino en un laberinto Ahora veo todo distinto y es que el final de mis sueños Todo se veía oscuro, nada me hacía sentido Pero con tu mano me rescataste Mis guerras ya las ganaste Mi voluntad imperfecta es Todos tus planes son para bien No me cabe duda que serás mi guía en tanta inseguridad Hice muchos planes, ciego en mis afanes Pero fue un error Por mi propio corazón Por mi propio corazón Me traicionó El final de mis sueños es el principio del tuyo Algo profundo, mata mi orgullo Yo perseguía mi instinto Yo perseguía mi instinto, termino en un laberinto Ahora veo todo distinto y es que el final de mis sueños Es el principio del tuyo Es el principio del tuyo